Música Hoy inicia la décima semana Gran Colombiana Los invitamos a ver los cuatro elementos Tierra, Aire, Viento y Fuego Aquí en un museo importante en la Plaza Letra Central Y si no puedes venir, mire por la página del Poli Por las redes sociales donde se grabó especialmente para ustedes Estamos visitando la sede principal acá en Bogotá Me siento muy satisfecha, es mi cuarta vez Me parece espectacular lo que han organizado Felicitaciones, Aeropold Invito a todos los estudiantes de la Universidad De ingresados, modalidad abierta, modalidad presencial Para que vengan y participen de todas las actividades Que la Universidad tiene preparados para nosotros Música 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 Música